La Cervecería Nacional Dominicana Julián Javier de San Francisco de Macorís a través del Canal 4 cubriendo real y efectivamente todo el territorio nacional Con la narración de José Antonio Mena los comentarios a cargo de Néstor Julio Rosario comerciales, Ángel Rosa y Tingo Versa para ustedes Gustavo Miranda Desde el moderno parque de béisbol Julián Javier de San Francisco de Macorís en la cadena gigante por televisión en la misma vamos a dar las buenas noches por primera vez al compañero Néstor Julio Rosario Buenas noches Néstor Buenas noches Miranda y buenas noches a toda la República Dominicana una vez más sean bienvenidos a este estadio Julián Javier, hogar de los siguientes del Cibado donde reciben esta noche al conjunto Los Cleones del Escobido el cual rápidamente ustedes ven en la pantalla de su televisor la alineación para el encuentro de esta noche, el séptimo compromiso entre ambos conjuntos, igualado a tres la serie particular, el equipo rojo presenta bateando primero en el Jardín Central a Ramón Nibar Nexipérez batea segundo en el campo corto Brian Mayro batea tercero en la primera base Raúl Mondesilo hace de cuarto en el Jardín Derecho Brian Gordon batea de quinto en el Jardín Izquierdo Juan Uribe batea de sexto como designado Wilson Betemí base de séptimo en la tercera base Kelly Shopak batea de octavo en la receptoría y Abraham Núñez batea de noveno en la segunda base el zurdo Jesús Sánchez anunciado para abrir el partido esta noche por el equipo rojo usted ve la actuación ahí de Nexipérez en la temporada que el día de ayer recibió la distinción del pelotero estrella de la semana el equipo de los Leones podemos decirle que ha resultado ser el verdugo del conjunto de San Francisco de Macorís en este último día cuando antes vamos a revisar la defensa del conjunto de la caja Francisco Santos en el Jardín Izquierdo Julio Ramírez en el central Charles Thomas lo hace en el Jardín Derecho en la noche de hoy en el infil Pedro Feliz en la tercera base José Reyes jugando en el campo corto Antonio Pérez en la segunda base My Headman en la primera base Luis Tavera en la receptoría teniendo la batería con el derecho Elizardo Ramírez quien será el lanzador abridor por el conjunto de la caja en el día de hoy los siguientes ya salen al terreno de juego preparado para una noche importante para ambos conjuntos el equipo de San Francisco buscando afianzarse en lo que es la segunda posición el cual mantienen con cinco partidos de ventaja sobre el conjunto de los leones que están en el cuarto lugar empatado ahí con los azucareros pero para los leones súper importante vamos a escuchar las notas de nuestro y de amor y de nosotros salen La Iglesia de Jesucristo 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 Pedro Pedro Feliz La Iglesia de Jesucristo Antonio Mena La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Marcas de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Adentro Trabajo Miranda con el Banco B La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo donde nadie se ponche La Iglesia de Jesucristo Juan Uribe Juan Carlos La Iglesia de Jesucristo Patazo de faul No conecte este faul, mejor conecta con el baile de Jesucristo De la Iglesia de Jesucristo En el baile de Jesucristo Compartir Coca-Cola Juan de Jesucristo El baile de Jesucristo El baile de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En el baile de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Este jugador está a punto de ponche La Iglesia de Jesucristo 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 Abraham Núñez Daniel Llamas La Iglesia de Jesucristo El baile de Jesucristo El baile de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Novo error 1 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En total para Elisardo Así está el partido La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yoma Supercentro La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El jugador El zurdo Jesús De Jesucristo El verdadero sabor Este baile de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El baile de Jesucristo El baile de Jesucristo Veráez La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El baile de Jesucristo El baile de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El baile de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Para Elisardo El baile de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yoma Supercentro El equipo campeón El baile de Jesucristo El baile de Jesucristo Estaba señalando El máximo para comprar El baile de Jesucristo 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 Yoma Supercentro El baile de Jesucristo El baile de Jesucristo Yoma Supercentro Yoma Supercentro Yoma Supercentro Vino con la curva La pizarra de Jesucristo El baile de Jesucristo La sirena Ahora pierden 6 por 5 Yoma carne de Jesucristo Deje de Jesucristo El baile de Jesucristo Pastas Princesa Yoma Supercentro Yoma Supercentro Ese bateador Luis Taveras Julio Ramírez Restauración Esquina Y esto pues Yoma Supercentro No batezco El baile de Jesucristo El baile de Jesucristo La mínima de Jesucristo Yoma Supercentro Yoma Supercentro Yoma Supercentro Yoma Supercentro Está protegido con su casco Yoma Supercentro 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 Julio Rosario José Antonio Mena Yoma Supercentro 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 Los Leones Yoma Supercentro 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 Yoma Supercentro